No porque le pregunta a tus amigos cómo estás ni va Y a todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar No por eso creas que aún te quiero No porque paso el día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar No por eso creas que te tienes No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado, pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor a pensar que aún me muero por ti Pues sigue así, a mí ya me das igual de tal que más me da Si eso no da todo, sigue creyéndolo Si te haces sentir mejor soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad no sé de dónde sacas Eso Según estás con ella solo por aparentar que ya me has olvidado No te duele cuando me desplazada, que ya es grande para esos juegos No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado, pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor a pensar que aún me muero por ti Pues sigue así, a mí ya me das igual de tal que más me da Si eso no da todo, sigue creyéndolo Si te haces sentir mejor soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado, pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor a pensar que aún me muero por ti Si así, a mí ya me das igual de tal que más me muero por ti No vayas a pensar que aún me muero por ti No vayas a pensar que aún me muero por ti Si te haces sentir mejor soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad no sé de dónde sacas eso No vayas a pensar que aún me muero por ti No vayas a pensar que aún me muero por ti No vayas a pensar que aún me muero por ti